Y si, finalmente se llegó el día a los Scorpions, la banda de Alemania está en la Ciudad de México después de su concierto en Monterrey, mucha expectación y mucha banda, sobre todo de lo que más llama la atención, banda de diferentes edades, no nada más los mayores vienen a ver a los Scorpions, la gente de todas las edades, vamos a ver por acá unos chavos, vamos a ver mi querido Isaac, vamos a platicar con estos chavos, carnalito tenemos allá el lente de milenio, a ver cuéntame porque venimos la banda, hay dos tipos de banda que veo, vénganse, vénganse, vénganse brother, la banda veterana que somos nosotros, nosotros tres, qué onda, o sea porque si es que decimos con ellos, por supuesto, digo es un agasajo siempre ver a la banda, yo espero que lo de la famosa huida sea puro cuento, si neta por favor, que ya lo demostraron, digo en septiembre vinieron a tocar, fuimos el año pasado, y en vez de tocar o así como un grandes hits para que toda la gente lo recuerde, tocaron rolas del nuevo disco, varias, entonces yo creo que, yo creo que fue una maniobra, espero que haya sido una maniobra, porque yo creo que ya hay algunas, hay alguna vibra en especial en este tipo de bandas, que ya no los dejan desconectarse del escenario, es imposible, es imposible, carnalito, con qué rola te quedas de los Scorpions, pásate para acá para que te vea la cámara, y vente para acá tu chava, con qué rola te quedas de los Scorpions, de las que crecimos, porque hubo una que te pegó y te atrapó, la de apagón, exacto, apagón, huevo, sí, fue la primera que escuchaste, porque a mí me pasó eso, yo estaba en la Secund, y cuando me prestaron el disco, la primera rola que oí fue de apagón, y sentí que se me salía el cerebro por la nariz, por las orejas, brincaba para todos lados, sí es muy buena rola, de hecho yo tenía escasos 15 años, por ahí así más o menos, fue una de las que más me gustaron, y seguimos aquí, no, sin duda, y a ver esta chava, cuál de los Scorpions, tú estás muy chavita, sí, pues igual la misma, de hecho, pues él acá me inició en la onda, el apagón, yo creo que además a nosotros, contigo ya no pasa esto, pero a nosotros nos pasó algo, escuchábamos el disco de World Wide Life, el de en vivo, y soñábamos, cerrábamos los ojos, ay, algún día los veremos en vivo, porque no había conciertos en México, no, nunca, yo nunca pensé llegar a verlos, yo tardé más de 15 años para poder verlos aquí, ellos en México. Después de que el año pasado nos habían anunciado su retiro, la banda alemana de los Scorpions están de regreso en la Ciudad de México, están causando desde luego conmoción en su presentación en la Arena Ciudad de México, mi querido Isaac Hernández, que estás en la cámara, déjame acercarme a una chava que está aquí, ¿puedes venir un momento, por favor? Ven, porque ¿sabes qué? Acá está chivísimo, ¿cómo te llamas, reina? Gabriela. Gabi, ¿qué onda? Vamos a, la vemos completa, vamos a darnos un poquito más para atrás, Gabi. Ok, ok. Para luz, mira nomás, es una reina, ve esto, ve. Gracias. ¿Qué onda? O sea, fan de los Scorpions de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. ¿Cuál es la rola que te golpeó así que la oíste? La por primera vez, lo primero que escuchaste a Scorpions y te sacudió completamente. Pues la verdad es que la de Muevete como un huracán, esa es la que más me gustó, fue la primera. Y fíjate que la mayoría, la que decimos es el apagón, el blackout. No, pero a mí me gustó mucho, esa fue digamos que de las primeras que escuché y empecé a conocer todo, todo, todo y ya de ahí me volví una fan. Oye, dime una cosa, a muchos se nos salió una lagrimita cuando escuchamos que según ya se retiraban y digo, qué buena onda que, aquí los tenemos de nuevo. Vamos a tener Scorpions para mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, dicen que por lo menos dos años más, ¿no? Mínimo, mínimo, mínimo. A ver, Gaby, una vueltecita para la banda que te está viendo. Mira nada más esta niña, más heavy metalera imposible, niños. Ahí está. Bueno, Gaby, muchas gracias, pósetela. Súper chido. Sí, realmente. Y que el heavy metal sea, ¿ok? Y blackout, y no one like you, y todas las que tienen. A ver, estos chavos son de la nueva generación que les gustan los Scorpions y dicen que se saben las rolas, vamos a ver si es cierto. ¿Sí se la saben o no? Ella. No, 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 todos. No, 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 no. Ella, ay, si yo no, ella. No, 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 todos, todos. A ver, ¿sí se la saben o no? ¿Cuál? ¿Apagón o cuál? Still Loving You, pero ¿se la saben todos? Ok, va. Still Loving You, ok. Va. No, todos. Una, dos. ¿Quién va a llevar la voz cantante? Tú, Ana. Una, dos, tres. Time, it's the time to win, we can all. Okay, I will be there. I will be there. Ya vamos entrando, niños. Ya vamos entrando. Aguanten. Miren. Ahí está. La banda también viene. Eso es todo. A ver, la foto. Rápido, de volada. I really am a black girl. Black girl. I really am. Vamos a echarle un ojo rápido a la arena. Rápido, rápido. Que nadie nos vea. Que nadie nos vea. Bueno, ya está la gente esperando. La banda está formada. Miren. Miren. Se le alcanza a escuchar que ya empezó a tocar la banda que abre el concierto. Es decir, los, este, creo que la avalancha o no sé cómo se llama. Pero estamos esperando para entrar a los lugares donde vamos a estar. Que va a ser lo más cerca de los Scorpions. Donde quiero que vengan ustedes conmigo, banda. ¿Eh? Aquí estoy con los Scorpions, como se los prometí. Nadie más cerca. 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 Saludos, ¿vieron? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!